Y sigue la búsqueda para dar con el último implicado en la muerte del mayor Emanuel Sánchez. Es un hombre de nacionalidad venezolana quien ya está identificado. Dayonis Junior Orozco Castillo tiene 29 años, una orden de expulsión pendiente y es indicado como una persona altamente peligrosa. Ahí está el Chevrolet Onyx parado y el que se baja primero, si usted se fija, es un sujeto que tiene zapatillas blancas, un pantalón de color gris y un polerón blanco con oscuro arriba. Este para nosotros sería Wilbert. Posteriormente se baja otro sujeto de polera negra, zapatillas negras con suela blanca y una especie de jeans como celeste. Esta sería la persona que está prófuga y que a todo esto tiene una orden de detención ya pendiente. Es el hombre más buscado desde hace unos días, Dayonis Junior Orozco Castillo, de quien poco se sabe. Sin embargo, su participación en la muerte del mayor Emanuel Sánchez estaría confirmada y esta sería una pieza clave. El registro del fatal ataque con la huida de la banda. Josué y Yolvi arrancan hacia atrás, Wilbert y el otro sujeto arrancan hacia adelante. Dan la vuelta en Aptado y se suben al Honda Accord, el mismo que había pasado al costado del auto del funcionario policial. Una vez que fueron percutados los casi 20 impactos de bala y el cuerpo del mayor Sánchez estaba herido, huyen en distintas direcciones. Wilbert Olivares corrió junto a Dayonis por las calles cercanas para cambiarse de ropa. El que acompañaba a Wilbert, que antes aparecía con una polerón o algo negro, ya se lo sacó y ahora está con una musculosa de color rojo, pero las zapatillas que son negras con suela blanca y los pantalones son los mismos. Y Wilbert por su parte también se sacó y lo lleva en la mano el polerón que tenía blanco en la parte de abajo, negro en la parte superior, pero las zapatillas son blancas y el pantalón obviamente es el mismo. Dayonis Junior Orozco Castillo, 29 años de edad, soltero, posee DNI venezolano, colombiano y runchileno, mide 1,74 metros de tez morena, cabello negro y con textura gruesa, sindicado por la policía como un hombre de alta peligrosidad, quien posee antecedentes por receptación, además de una orden de expulsión. Es quien sería parte de la banda, que además estaría vinculada a los piratas de Aragua. ¿Quiénes son? Al igual que el tren de Aragua se trata de organizaciones que provienen desde Venezuela, en particular las primeras acciones que uno podría asociar fenomenológicamente a los piratas están en el norte del país, tenemos investigaciones en Tarapacá, tenemos en Copiapó, tenemos en Calama, tenemos también un hecho que fue bastante mediático, cierto, este secuestro del empresario en Rancagua. En noviembre del año pasado, las alarmas se encendían por el secuestro de un empresario en la región de O'Higgins, y con el pasar de los días, daban incluso con la ubicación de lugares de cautiverio para los secuestrados. Un mes después, vino otro caso, que también podría atribuirse a esta banda, donde dos agricultores en Mayoa fueron asaltados y asesinados. Y por lo que dicen que los venían persiguiendo. ¿A qué se dedicaba Raúl puntualmente? Era temporero. Él iba a Santiago a vender mercadería de tomate a La Vega. Y este caso también podría vincularlos directo con los piratas de Aragua. Aquí, dos sujetos, para evitar ser fiscalizados y detenidos posteriormente, lanzaron una granada a funcionarios policiales. Que uno de los integrantes del grupo o de la banda criminal Los Piratas correspondía a un ciudadano venezolano, quien el día 15 de noviembre falleció en un enfrentamiento con carabineros, puesto que al ser controlado lanzó una granada en contra de estos. ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son los delitos que más frecuentan estos sujetos? De los que nosotros hemos podido pesquisar a la fecha, tenemos tantos secuestros como extorsiones, investigaciones en Tarapacá, también asociadas al tráfico de drogas. Aquí es importante señalar que las organizaciones en general son como multirubro. Lo que hacen ellos es que vienen desde otros países y se juntan acá personas que muchas veces no se conocían, pero sí tienen un mismo fin, un mismo objetivo, y arman una célula de su casa matriz, podríamos decir, en la jerga empresarial. Para el Ministerio Público, pese a no ser una tesis descartada al 100%, aún no se concluye la participación de la banda que asesinó al carabinero con los temidos piratas de Aragua. ¿Tiene alguna relación con el crimen del mayor? Sánchez, sí. Nosotros, la verdad es que los antecedentes que se proporcionaron ayer en la audiencia de formalización, no hay antecedentes todavía para el Ministerio Público que acrediten que de alguna manera las personas implicadas en este terrible hecho, ¿cierto?, sean parte de esa organización. Todo sigue en investigación para la Fiscalía, mientras que el paradero de Dayonis Orozco Castillo sigue siendo un misterio, aunque la policía uniformada continúa trabajando para atraparlo y ponerlo a disposición de la justicia. Luego del llamado a Venezuela para que colabore en esclarecer el asesinato del exmilitar Ronald Ojeda, en la moneda siguen a la espera de respuestas concretas por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Tras una semana de tensos intercambios con Caracas, el gobierno chileno insiste en la vía diplomática y descarta cortar relaciones con Venezuela. En la moneda dicen que eso sería regalar impunidad para los criminales. Estamos avanzando, pero reitero, con total reserva. ¿Esperarían algo más o están conformes con lo que ha hecho el gobierno? Falta por hacer. Falta por hacer, dijo el abogado Juan Carlos Manríquez al salir de la moneda junto a la viuda del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, luego de ser recibidos por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en una reunión privada para abordar el caso. Gestiones que el gobierno asegura se están realizando por vía diplomática entre las fiscalías y también a nivel de las policías, para encontrar a los sospechosos de haber secuestrado y asesinado al exteniente Ojeda. Todo tras una semana de tensos intercambios con Caracas y cuestionamientos de parlamentarios en Chile que instan a romper relaciones con Venezuela. Hoy día la relación diplomática es clave para garantizar que no hay impunidad. Romper las relaciones sería regalar la impunidad a los delincuentes y no estamos para eso en estos momentos. El problema es que con las dictaduras es imposible conversar y todo indica que el crimen del teniente Ojeda fue un crimen por motivaciones políticas. Básicamente, de manera indirecta, se le está pidiendo ayuda a los mismos asesinos. La preocupación se concentra hoy en dos frentes. Por un lado, que la colaboración anunciada por el gobierno de Nicolás Maduro se traduzca en hechos y por el otro, que de ser capturados los sospechosos en Venezuela puedan ser extraditados a Chile para enfrentar a la justicia. La constitución de Venezuela tiene una regla, un artículo específico, que es el 69, que impide la extradición de nacionales venezolanos. Sin embargo, el país tiene vigente un tratado de finales de los 60. Chile como Estado invoca la aplicación del tratado. Pero los requerimientos a Venezuela no solo abarcan la entrega de antecedentes penales, identificar y detener a quienes han cometido delitos, sino también la autorización de Caracas para el ingreso de vuelos con venezolanos expulsados de Chile. Me enteraba en los últimos días de que este tema de que no estemos expulsando, no es solamente que nosotros, que los venezolanos no los residen, sino que nosotros nos lo comandamos. La oposición lo ha dicho constantemente que ese es el problema de gestión y de convicción política de este gobierno a la hora de poder expulsar a extranjeros que ingresaron ilegalmente a Chile. Cuestionamientos de parlamentarios que fueron respondidos por el propio director del Servicio Nacional de Migraciones. El gobierno de Chile todas las semanas expulsa personas a los distintos países. A Venezuela particularmente todas las semanas se expulsan personas en vuelos comerciales y estamos haciendo gestiones para avanzar, seguir avanzando en la línea de los vuelos chartes. El año 2023 fue el año donde más personas venezolanas se expulsaron de nuestro país. 343 expulsiones a venezolanos durante 2023 según cifras del Ministerio del Interior y durante este año, al 10 de abril de 2024, la cifra alcanzaba las 52 personas. Expulsiones ha habido. Lo que necesitamos ahora es que efectivamente lo que se gatillen son expulsiones de mayor número, digamos, de personas y hemos estado trabajando en eso. Esperamos que ello ocurra. Por lo pronto, el canciller Alberto Fanclaveren, de Gira por Europa, adelantó su regreso arribando a Chile a primera hora de este martes para sumarse in situ a las gestiones diplomáticas. ¡Gracias!